qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy traemos acá un guago de quien 9 prime la cual tiene bloqueo por falta de pago claro como ustedes pueden ver ahí en la pantallita del dispositivo esto no te deja hacer nada ya que cuando quieres ingresar ajustes o alguna otra parte no te deja manejar gente ni deja contestar ni llamadas bueno la solución está acá gente tenemos dos métodos este método que lo voy a hacer es gratis totalmente gratis y el otro método que lo estaré haciendo es con herramienta de paga sigma box que mucha gente ya conoce entonces pero antes de eso déjenme decirles lo siguiente que pues para los amigos que tenemos por ahí en los comentarios diciendo que no encuentran la aplicación ni nada pues obviamente gente hay que investigar hay que buscar hay que hacerlo con mucha cautela ya que esto nos va a funcionar nunca durante todo el tiempo yo siempre encontrar la aplicación gente pero no podemos irnos saltando el vídeo ni nada y decir que no nos funciona esto está totalmente mal si uno quiere que funcione gratis totalmente gratis pues obviamente tengo que hacer los pasos que dice acá el vídeo entonces para eso por ejemplo muchas personas me dicen no es que no me deja que te cuesta solamente reiniciar sacar el chip y no estar conectado wifi por ejemplo acá no me deja a mí el dispositivo está bloqueado como ustedes pueden ver no me deja entrar ni ajustes por ejemplo en ajustes ahí te me sale el aviso entonces qué hago yo gente lo reinicio es algo muy simple que todos ya pueden hacer lo reinicio listo lo reinicio el dispositivo estoy al tanto en cuanto encienda pues para comenzar con el proceso estoy ya está encendiendo el dispositivo gente yo voy a estar al tanto para hacer los procesos lo más rápido que pueda si tú no pues no te sale el primer intento tienes que insistirlo ya que eso te va a funcionar esto funciona con el y el dispositivo android 10 y android 11 también en lo que es anson listo ahí ya estoy en ajustes me voy a ajustar rápidamente voy hacia cerca del dispositivo acá presiono copilación gente presiono copilación dice que ya soy un desarrollador listo voy hacia atrás entonces voy acá donde dice sistema actualizaciones y me voy a cada opción desarrollador rápidamente voy a recorrer hacia abajo gente y voy a buscar la opción límite proceso segundo plano o aplicaciones listo ahora vamos a buscar vamos a buscar con él la opción que vamos a continuación gente listo ahí me volvió a aparecer pequea gente no me toca minimizar lo minimizó el y voy a nuevamente ajustes acá lo tenemos límite proceso segundo plano no hay proceso lo de entonces listo una vez que logré colocar gente sólo me quedé esperaría que esté visto va a dejar de funcionar por lo tanto hemos desactivado esa aplicación que dice límite proceso segundo plano entonces minimizó nuevamente por ejemplo y me voy acá la opción que tenemos que buscar es esta límite proceso y por lo general viene límite estándar le he puesto en no hay proceso gente y la aplicación me sigue saliendo muchos me dicen eso entonces que tenemos que hacer acá como no hay procesos en un segundo plano voy a cerrar listo lo cierro ahí entonces como ustedes pueden ver y solamente espero un minuto yo para eso paso el vídeo por ejemplo listo gente ya volví dentro de un tiempo entonces si me sigue apareciendo entonces no hay problema vamos a estar acá al tanto gente que no nos aparezca para eso vamos a probar en ajustes por ejemplo se me sigue saliendo lo cierro lo cierro ojo hay que cerrar todas las pestañas y bueno acá ya pues a mí no me importa si también me aparece yo también puedo hacerlo así lo más rápido que puedo ir a google chrome en este caso ya no me está saliendo me voy a conectar a wifi acá en este punto gente ya ustedes ustedes pueden ver ya dejó de salir me soltó que de esperar como le repito esto nos va a funcionar 100% me conecto a una red wifi para descargar una aplicación quichocut maker la aplicación progen de la aplicación que nos ayuda bastante listo y me conecto entonces voy arriba descargo escribo el nombre quichocut maker listo así es el nombre de aplicación quichocut maker y lo descargamos vamos a descargar de la página de mala vida que dice acá o le doble mala vida listo doy clic ahí descargo como ustedes pueden notar ya no me sale porque yo esperé un tiempo donde me seguía apareciendo pero lo cerré lo cerré y ya me dejó de aparecer listo entonces vamos acá es por eso gente que quiero que me tomen bien en cuenta estos pasos después no me salgan que no me gusta funcionando obviamente no te va a funcionar pues si tú no haces el proceso como debe ser ahí descargo la aplicación por ejemplo es un proceso muy simple de que todo lo pueden hacer listo de detalles la aplicación ya se descargó rápidamente lo instalo listo lo deben abrir y aquí gente ojo muy importante acá pues hay que encontrar la aplicación vamos a encontrar la aplicación listo muchachos entonces como les repito no es que no encuentre la aplicación ni nada la aplicación es muy vistosa en muchos dispositivos no en todos aparece en la primera fila como ustedes pueden ver yo lo llamo con este nombre de co city pero en realidad tiene su nombre y se llama sd l ls listo esta es la aplicación gente que tenemos que deshabilitar en este caso porque es un método temporal que es decir que cuando tú restablezcas o actuales el dispositivo te va a volver a aparecer cosa que no se hace siempre no entonces esta es la aplicación en muchas veces dicen muchas personas y si no lo encuentro es que algunos se van así directamente o sea no pueden hacer eso tienen que buscar yo les recomiendo que busquen que vean el vídeo y que bueno pues esta aplicación siempre va a estar ahí en este caso co city en muchas veces no aparece en la primera fila pero muchas veces también lo encontramos en la parte de abajo en la parte última o por acá o a veces en orden alfabético no a veces también no aparece con este nombre de co city sino que aparece con sd ls entonces una vez que encuentren esta aplicación o este archivito van a dar un clic ahí damos sobre la aplicación lo damos en información de la aplicación y nos vamos acá acá bien claramente gente sale dos opciones detener y deshabilitar no lo podemos deshabilitar lo deshabilitamos lo detenemos acá detener y si ustedes quieren vacían la memoria que he hecho todo eso entonces como ustedes pueden ver ya acá pues borrar datos por ejemplo y también podemos borrar el cage como les digo entonces gente si nos funciona entonces no podemos decir que no nos funciona si no vemos el vídeo y como ustedes pueden ver ya y pues acá nos dice habilitar la aplicación está deshabilitada completamente y listo volvemos hacia atrás ahora si ya por ejemplo nosotros nosotros al reiniciar el dispositivo gente recuerden que la aplicación que activamos anteriormente en opciones desarrollador se va a habilitar obviamente en lo que se deshabilita obviamente tienen que el aviso aparecernos pero acá vamos a reiniciar por ejemplo el dispositivo y nos vamos a dar que ha quedado todo ok gente sin ningún tipo de problema entonces esto es un método 100% garantizado como les digo mientras no actualicen y restablecen de fábrica el dispositivo es un huawei lleno de prime y también gente lo voy a yo a restablecer el dispositivo les comento y voy a subir un vídeo como hacerlo de raíz es decir sacarlo para siempre más claro con la herramienta de sigma box pero para los que les sirva este es un método gratis gente ya que el método que viene con sigma obviamente sabemos que sigma es de paga y bueno pues tenemos que tenerlo ahí por ejemplo ya abrimos el dispositivo quedó todo ok gente no nos aparece el anuncio está conectado wifi también normal no nos aparece gente hizo un buen vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y dejar un buen like nos vemos en el próximo vídeo